Bienvenidos y muy bien al canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Cardano, ya que tenemos nuevas noticias, en este caso pues el retraso del lanzamiento de esa bifurcación dura de Basile y también tenemos en este nuevo vídeo un pequeño análisis, ya que parece ser que hemos roto esta resistencia, pero nos sigue costando romperla con fuerza para irnos lejos. Como estamos viendo pues el precio del token se encuentra en los 52 centavos y recuerdo que tenemos aquí una resistencia en los 53 centavos, en este caso pues hemos roto esa resistencia pero hemos sido rechazados en varios puntos, fijaros aquí tenemos 3 puntos de entrada en esa resistencia pero como decíamos anteriormente nos impulsa el precio hacia abajo y por lo tanto seguimos con esa resistencia a batir. Como decíamos anteriormente la cosa pinta bastante bien porque el token actualmente se encuentra en positivo a pesar de que hay bastantes criptos y bastantes tokens que ya están de color rojo pues el Cardano pues sigue en verde y actualmente está en un más 2% aproximadamente y bueno pues cabe destacar que en cualquier momento en caso de que haya una buena entrada de volumen podría romper el precio hacia arriba y romper con ello esa resistencia que se nos está resistiendo bastante en estas últimas horas. Recuerda que aquí ha habido bastante buena entrada de volumen fijaros aquí tenemos más vela, o sea en esta zona justamente concretamente tenemos más entrada de volumen que salida porque fijaros en las velas son de color verde la gran mayoría tenemos pequeñas, bueno algunas de color rojo ¿vale? pero tenemos más bien entrada que salida de volumen y por eso pues el precio no ha parado de subir y actualmente pues como decíamos sigue en verde. También recuerdo que tenemos una resistencia pero en este caso bastante lejos de poder tocar esta perdón este soporte, he dicho resistencia de soporte en este caso tenemos en los 39 centavos casi 40 centavos ahí tendríamos un suelo en caso de que las cosas vayan mal pero tienen que ir muy mal para que el precio vuelva a caer hasta esa zona. Y bueno pues en este caso antes de continuar con el vídeo si eres nuevo en el canal te animo a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna novedad. Abajo en los comentarios vas a encontrar el primer comentario fijado con las instrucciones para que puedas participar en un sorteo de un millón de tokens de Shiba. Así que bueno pues abajo tienes todas las instrucciones para que no te pierdas ese sorteo. Y fijaros en esta noticia en la cual nos dice que Cardano sube un 5% en las últimas 24 horas a pesar del revés del retraso de la bifurcación dura de Basile. Bueno pues en este caso para quien no conozca la bifurcación esta de Basile la bifurcación dura de Basile. Bueno pues es una solución que se ha lanzado en la cadena de bloques de Cardano que lo que va a hacer es implementar más rapidez y más escalabilidad a la cadena de bloques de Cardano por lo tanto le va a hacer bastante más competitivo, le va a hacer mucho más atractivo de cara en comparativo mejor dicho con otras cadenas de bloques que en este caso pues son más rápidas y también son más escalables más seguras y demás. Y bueno pues a pesar de este retraso que se ha anunciado en el día de hoy fijaros que el Cardano ha seguido subiendo y actualmente pues está en el 2% pero ha llegado a alcanzar más del 9% en las últimas 24 horas. Y bueno pues estaba esta bifurcación dura, estaba programada para que se pueda lanzar a principios de mes pero fijaros que en este caso pues ha habido problemas realmente no sabemos concretamente qué problemas ha habido pero por lo visto pues ha habido esos problemas en la red y por ello pues no se ha podido lograr sacar hacia adelante esa bifurcación de Basile. Aquí pues tenemos toda la información dice la bifurcación dura Basile retrasada, la bifurcación dura Basile está programada por primera vez para junio ¿vale? estaba programada para junio pero Cardano anunció que la comunidad debería esperar más retrasos. En una actualización input output global la firma detrás de la investigación de Cardano señaló que retraso permitiría una transición de red sin problemas. Bueno pues parece ser que como decimos anteriormente han tenido algún tipo de problema con la red ¿vale? o algún tipo de problema que ahora mismo no sabemos concretamente cuál es pero han puesto pues una actualización en youtube diciendo de que no se va a poder realizar y que se aplaza esa programación de lanzamiento ¿vale? entonces nada pues en este momento cabe destacar que esperar un poco más ¿vale? a ver qué nos dicen y bueno pues en este caso fijaros que a pesar de esta noticia pues el precio no ha parado de subir y actualmente pues sigue en plena subida. Así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo.